Salón de belleza canina Lauren Bell, primera peluquería en la ciudad de San Fernando, con más de 20 años de experiencia, pone a su disposición una amplia gama de servicios y accesorios orientados al bienestar y salud de su mascota. Garantizamos un servicio integral y profesional desde la puntualidad de la entrega hasta el tipo de corte según raza. Solicite su hora con anticipación. Lauren Bell, salud y belleza canina, la mejor opción para su mascota.